Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran fino, que lo demostro corriendo De pensar que lo dormimos, el llanto no lo contengo Nos dijo Herminio González, cuando llegamos al rancho Se ven tristes los corrales, falta mi mejor caballo Si su nombre no lo sabes, First Prince Dainaz es el cuato Cuando me dueldos dañaron, por él no apostaba nadie Ganó y lo reconocieron, porque demostró su clase Y la portada le dieron, en la revista los verá que Martín Perejo lo cuidaba, desde que estaba pequeño Por eso lo preparaban, iban a un derbi muy bueno Allá en tierras de Luisiana, donde va puro veneno Al tiempo que se arrancaron, él tomó la delantera Pero se rompió una mano, a tres cuartos de la tierra En tres patas y cojeando Así ganó la carrera Que le escriban un corrido, no me deja el sentimiento Pa' recordar a un gran finón, que lo demostró corriendo De pensar que lo dormimos El llanto no lo contengo En honor de su cuadra y sus cascos Caritas montado en su lomo Su mantilla amarilla resalta Y contrasta con su color moro De su cuido cualmente se encarga Por lechero lo conocen todos Casi cuatrocientos de los grandes De ganar se acumula en el traje Los caballones, grado uno Doce puertas fueron a encerrarse Cuatrocientas cuarenta las llantas Y el morito se vino adelante Se lo llevan a cuadra piedreros Esquiltejas fue su paradero Sierra brava destapa al lechero Una tarde allá entre los tejas El rojo caballero que ligero Pero el moro les llegó primero Lo meten al campeón de campeones Y el tercer rey ha sido testigo Los mejores caballos y cuadras Con clientes muy reconocidos Margarito al abrirse las puertas Señores, esta sí la perdimos Vinieron otras derrotas Jamás soy señor de las canas Con la bestia de cuadra tarasco En carreras de más apretadas Los piedreros pidieron remancha Y en una espinita clavada La remancha le ganó a la bestia El gente le abrió allí en Chicago El niño de cuadra carolinas El amaros también lo anunciaron Y el gran rojo de la cuadra ponce Y las riendas muy fácil ganaron Regresó ya con todo el lechero Y en la pista le gana al finito Lo subieron para Colorado También les pintaba un blanquito Mucho giro que da el papalote Muy sonriente dice Margarito Una manchita en la frente La que distingue al caballo En el rancho del refugio Ahí lo tienen guardado Con ganas de una carrera Sus dueños ya la han pactado Estuvo en varias cuadras Ganaba y también perdía Cuando recién empezaba A lobo gris se medía La historia le jugó en contra Más tarde se cambiaría Por una carta en su raza Su pelaje negro impacta La mancha blanca en contra La mancha blanca en la frente Sirvió para que apodaran Por si era gol lo nombraron Por parecerse esa raza Ganó su primer carrera Se enfrentaba al forastero Venía con muy buenas patas Pero no le respondieron Iba como favorito Y nunca llegó primero Luego lo cambian de casa A cuadra Rubén siendo exacto Perdió su primer carrera Perdió su primer carrera Enfrentando al centenario La revancha les pedimos Y no más nos la negaron Una tercia por alumbre Donde el cuajo blanqueaba Luego vino una revancha Que a lobo gris le ganaba Su yoquio graciososa Así repitió la hazaña Desde que se cambió de manos Seis amigos lo compraron Cinco eran del refugio De Sinalo otro gallo Querían calar al cuajo Les brindó un americano Fue la carrera del año Contra la cuadra Jalisco Se midió el 209 En apuestas favorito Venía como cuajo grande El porciano valor Sobre el chico Español el caballo de Pepe Elegante y con muy buena escuela Lo conoce y lo baila bonito Es un arte y no lo hace cualquiera Lo enseñó su papá y su abuelito Desde niño aprendió a darles rienda Con sus manos clavaba los postes Hizo el cerco para los caballos Suspiró cuando compró el primero Y su sueño miro realizado Muchos dicen que trabaja chueco Pero nadie se lo ha comprobado Como amigo yo sé que es amigo Le tiende la mano a la gente Pero es manso y no menso Pero es manso y no menso el muchacho Si lo buscas también es valiente De guerrero y nació allá en un rancho Tiene sangre de tierra caliente Por Gordalas y San Luis, Missouri Oklahoma, Nebraska y Chicago El flamenco le ha dado el orgullo